Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre probabilidades y sobre los principales sucesos que han ocurrido en nuestro país, México, en este mes. Yo recuerdo ahí por... en el 2017, el 19 de septiembre, un primo se hacía la pregunta que era muy raro que un sismo que afectó a la Ciudad de México ocurriera en la misma fecha. Recordemos, bueno, que también se tenía presencia de un sismo ahí por el 85 y en la misma fecha, en el cual destruyó gran parte de la ciudad. Y bueno, se volvió a coincidir la fecha con el 19 de septiembre del 2017. Y él decía que era muy curioso, que algo tenía la fecha y todo esto. Incluso, este... algunos científicos dieron una probabilidad muy baja de lo que podía suceder. Pero en realidad, esas cuentas estaban un poco mal. Puesto que no consideraban bien las probabilidades. El Twitter que ahí pusieron decía simplemente la UNAM dice, o científicos de la UNAM. Pero muchas veces cuando hablan así, la UNAM dice que hay que hacer esto. Pero hay que preguntarnos primero, ¿Quién del UNAM? ¿Un científico? ¿Un rector? ¿Si es un científico de qué área? Pero en este caso vamos a hablar un poco sobre estas probabilidades. Como sabemos, en este año 2022, volvió a coincidir la fecha del 19 de septiembre. Además de que volvió a coincidir otra fecha del mes de septiembre, que si no me recuerdo, fue del 7 de septiembre del 2017, que también se presentó otro sismo. Y este año también volvió a coincidir esa fecha. Pero vamos a ver qué tan poco probable es esto o si es muy probable. Bueno, el Sistema Sismológico Nacional, o sistema, mejor dicho, el Sistema Sismológico, que está a cargo de la UNAM, tiene registros a partir del año de 1900. En 1904, a México se le invitó a un congreso en los cuales 18 países se crean la Asociación Sismológica Internacional. Así, el 5 de septiembre de 1910, se instala la primera estación sismológica de la red que se tiene actualmente. Y bueno, en 1929, esta red queda a cargo de la UNAM. y en 1948, ya no es solamente parte de la UNAM, sino queda a cargo del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bueno, nosotros vamos a considerar, en este caso, para ver qué tan poco probable, porque, de hecho, si observamos, diariamente se registran movimientos sísmicos en nuestro país, de menor magnitud, que muchas veces son, no son percibidos por la población. Muchas veces ni lo sentimos, pero diariamente hay sismos. Por ejemplo, yo días que he checado, he registrado, incluso, hasta 64 sismos en un solo día. Claro, todos menores a 4 grados, 5 grados, son muy leves estos movimientos, por lo cual, no hay razón para preocuparnos. Más bien, siempre nos interesan los sismos grandes. En este caso, vamos nosotros a utilizar los sismos mayores o iguales a 7 grados en la escala directa. Entonces, bueno, desde 1900, el primero de enero, a la fecha de hoy, que es este, 24 de septiembre del 2022, nosotros tenemos alrededor de 87 sismos mayores o iguales a 7.0. Ajá. Entonces, la pregunta aquí sería pensar si con estos 87 sismos es lógico que unos de ellos coincidan en la misma fecha. Para ello, bueno, vamos a considerar que tenemos que tener de los 87 sismos calcular la probabilidad de que al menos dos de ellos ocurran en la misma fecha. para empezar, si tomamos el primer sismo, esto tendría una probabilidad de 365 días sobre 365. eso sería para el primer sismo. El segundo sismo, lo que nosotros queremos calcular no va a ser directamente la probabilidad de que de que de que estos dos sismos ocurran en el mismo día, sino lo que vamos a hacer al contrario. Por ejemplo, si yo tengo un dado ¿cuál es la probabilidad de que caiga un sexto? Perdón, la probabilidad de que caiga un sexto. Pues sería un sexto. Pero, también nosotros podemos calcular esa probabilidad por medio de lo contrario, de su complemento del evento. por ejemplo, la probabilidad de que el dado, la cara del dado sea igual a seis, es igual a un sexto. Pero, la probabilidad de que el dado sea distinto de seis, es decir, que caigan las otras caras, es de cinco sextos. Como observamos, podemos ver que la probabilidad de que el dado sea seis, es igual a la probabilidad de que este dado, perdón, a uno, menos la probabilidad de que el dado sea distinto de seis. Es decir, lo vamos a calcular por su complemento. Es decir, lo contrario. Entonces, en vez de calcular la probabilidad de que de que las fechas coincidan sin importar el año, lo vamos a hacer, calcular primero la probabilidad de que no coincidan, es decir, de que no coincidan estas probabilidades. Los que ya saben de probabilidad, bueno, sabrán que esta ley en realidad se escribe de la siguiente manera, la probabilidad de A es igual a uno menos la probabilidad de A complemento. Para los que ya saben algo de probabilidad. Entonces, nosotros vamos a primero a calcular la probabilidad de que no caigan en la misma fecha. Para ello, esa probabilidad la vamos a llamar P. Y bueno, primero, el primer sismo, bueno, no nos importa, ya que, bueno, vamos a agarrar la fecha de un sismo y vemos cuál es. Bueno, esa no nos importa porque siempre va a ser la fecha principal, 365 sobre 365, es igual a uno. El segundo sismo, nos interesa que no sea igual al anterior, es decir, tenemos una probabilidad de que no sea la fecha igual, sin importar el año, recuerden, sobre 365. para el tercer sismo registrado, nos interesa saber que también no coincide ni con el primero ni con el segundo, es decir, que sería 363, porque son los 10 restantes, sobre 365. Esa es la probabilidad de que no coincida con los anteriores. y así podemos ir sucesivamente con los 87 sismos y vamos a multiplicar hasta 278 sobre 365. Eso vendría siendo esa probabilidad de que las fechas no coincidan. Bueno, esto lo podemos escribir de otra manera, observamos que en realidad nosotros aquí tenemos 87 factores. Son los 87 sismos que tenemos registrados que no son menores a 7.0. Por lo tanto, bueno, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Como 365 365 al 87 porque si se dan cuenta multiplicamos 87 veces al 365 en el denominador y ahora queremos ver qué pasa con esto sumando. Pues en realidad esto lo podemos escribir como 365 factorial. Recuerden que el factorial es multiplicar por ejemplo el factorial de 5 que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es decir multiplicando todos los enteros menos que ese sería la definición de factorial y eso y eso lo vamos a hacer porque para calcularlo de manera más sencilla pero recuerden que aquí no estamos multiplicando por todos por lo tanto vamos a dividir entre 365 menos 87 que sería el número de sismos para que nos quede efectivamente solamente la multiplicación hasta 378 y esto en factorial es decir al final esto queda como 365 factorial sobre 365 al 87 por 278 factorial de esta manera nosotros ya hemos reducido esa operación de esa probabilidad entonces con una calculadora usual o incluso científica de las que usualmente usamos no es tan fácil calcular estos números no es tan fácil hacer por ejemplo 365 al 87 278 factorial ni 365 creo que la calculadora científica lo mucho nos da creo el 13 factorial a partir de ese número ya son números muy grandes pero si ustedes tienen una computadora un programa especial para hacer operaciones muy grandes por ejemplo tenemos a wordframe matemática pueden meter esta operación a lo que nos daría que es aproximadamente de 0.000 0 0 14 0 7 lo redondee solamente para 4 décimos esto es redondeado todavía siguen más números acá pero lo redondea esta cifra entonces tendríamos que la probabilidad de que las fechas no coincidan sería muy pequeña por lo cual la probabilidad de que coincidan de que coincidan tiene probabilidad de 1 menos lo contrario es decir su complemento le vamos a quitar la probabilidad de que no coincidan a 1 lo cual es de 0.99 99 85 93 como vemos como sabemos en probabilidad cuando estas nos dan muy cercanos a 1 podemos decir que es posible que ocurra o es muy probable o más bien es casi seguro que va a ocurrir como observamos esta probabilidad es muy alta por lo cual podemos decir que las fechas coincidan es decir en distintos en distintos años de esos 87 que tenemos registro que solamente estamos considerando los de 7.0 es muy alta la probabilidad por lo cual podemos decir que en realidad no fue tan raro o más bien no fue inesperado de que ocurrían dos sismos por ejemplo el 7 de septiembre tenemos ahí el 2017 y el 2022 al menos de los que tenemos en nuestra memoria y grabados en nuestro subconsciente de hecho si lo consideramos igual para 3 la probabilidad de que al menos 3 de estos 87 también va a ser muy alta como sucedió con el 19 de septiembre que al menos tenemos en nuestra memoria 3 sismos con esa en nuestra memoria por los estragos que causó tenemos el del 85 el del 2017 y el reciente del 2022 que por suerte no causó estragos mayores más que bueno lamentablemente en Colima Michoacán que fue donde tuve el epicentro pero no se nos hace tan raro que de esos 87 3 coincidan en la misma fecha tomen en cuenta que esta probabilidad no es que sucedan dos sismos el 19 de septiembre no esa no es sino más bien es la probabilidad de que dos sismos ocurran en las mismas fechas ajá si nosotros quisiéramos calcular la probabilidad de exactamente ocurra en el el 19 por ejemplo dos sismos nosotros tendríamos que considerar primero los sismos que no que no ocurran en la misma fecha y eso cada sismo tendríamos que ser distinto al 19 por ejemplo de que no ocurran el 19 de septiembre serían de 364 sobre 365 si es que consideramos el 19 de septiembre ajá pero recuerden que el primer sismo estamos suponiendo que ocurre el 19 de septiembre entonces esto hay que elevado a 86 para que los demás sismos los restantes no coincidan ajá entonces estamos considerando ahora los sismos que no coinciden con el 19 de septiembre si nosotros calculamos esa operación obtendríamos la probabilidad de que no coincidan pero nosotros queremos que si coincidan es decir lo contrario y esa probabilidad en realidad lo que nosotros necesitamos que coincidan con el 19 de septiembre al menos 1 sería la probabilidad contraria es decir calculamos esta probabilidad y le vamos a restar 1 y esto es aproximadamente redondiéndolo a cuatro cifras de 0.21 0.1 perdón 0.2 redondiéndolo como podemos ver no es una probabilidad tan baja como nos dijeron al principio en realidad es el 20% no es nada despreciable es más seguro que no coinciden las fechas si consideramos una fecha exacta los que ya han estudiado un poco más sobre probabilidades podrán ver que esta forma de proceder es muy parecida a lo que se le conoce como la paradoja del cumpleaños es decir la paradoja nos dice que se necesitan solamente 23 personas para que la probabilidad de que dos de ellas cumplan años el mismo día sea mayor del 50% solamente se necesitan 23 personas si hay 23 personas las probabilidades ya es mayor del 50% o de un medio no es lo mismo que lo que hicimos acá abajo que en términos de cumpleaños sería que una persona cumpla años la misma fecha que tú eso es muy distinto por eso es que las probabilidades que usualmente nos dan o que hicieron rápidamente para decir que era muy poco probable en realidad no era del todo cierto entonces vemos que al menos aquí arriba era de que dos sismos coincidían en la misma fecha pero no estamos diciendo que sean en una fecha específica y abajo se calcula la probabilidad de que una fecha específica ocurra otro sismo que vemos que de todas maneras no es tan pequeña si nosotros consideramos incluso los sismos mayores a 7.5 los sismos registrados desde 1990 a la fecha de hoy que es 24 de septiembre del 2022 mayores o iguales a 7.5 solamente son 26 sismos y aún así la probabilidad de que ocurran dos sismos en la misma fecha es del 59 59.82 por ciento es decir que es casi de 4 o de cada 10 sismos o más bien si nosotros tomáramos otros 26 sismos y así este con grupos de de 26 unos 10 grupos de 26 sismos en 6 de ellos vamos a encontrar que se van a encontrar este dos sismos en la misma fecha entonces bueno recuerden ahí está la paradoja del cumpleaños que es más o menos lo que se hizo aquí y vemos que no era tan tan raro que ocurriera lo que nosotros lo que ha estado sucediendo estos días incluso si lo hacen para 3 o 4 sismos ya que al menos son 87 mayores a 7.0 vamos a encontrar que no es tan raro lo que ha sucedido estos días en nuestro país México entonces bueno además otra cosa que podemos ver es que al menos sismos mayores a 6.5 que ocurren en septiembre es lógico que van a ocurrir más de 1 en algún mes ya que 87 no podemos poner un sismo en cada mes sin tener que distribuir el restante es decir va a haber meses con más sismos que otros de manera casi igual ahorita nosotros estamos pensando en la mayoría que septiembre es el mes con más sismos pero en realidad no si checan las bases de datos del sistema sismológico nacional en realidad el mes con más actividad sísmica es el mes de diciembre ni siquiera es septiembre y esto bueno como les digo nos quedó en el subconsciente porque al menos ha habido más sismos que se nos ha quedado en la memoria y en especial porque coinciden con un sismo muy muy importante bueno no muy importante sino más bien un sismo que causó muchos estragos que fue el del 85 y es por eso que se nos queda en el subconsciente pero no tiene nada que ver de que sea septiembre como podemos ver bueno sin nada más que agregar espero este video les sirva para como información de que no es tan raro lo que sirve en nuestro país suscríbanse y nos vemos pronto